El proceso electoral de 2024, considerado el más grande en la historia de México, está a la vuelta de la esquina, con la elección del nuevo presidente de la república, senadorías y diputaciones federales, así como más de 19.000 cargos en ayuntamientos, sindicaturas y congresos locales. Y en medio de todo, estarán los funcionarios de casilla del Instituto Nacional Electoral, INE, quienes jugarán un papel crucial en las contiendas por los sufragios. Un funcionario de casilla es elegido mediante dos procesos de insaculación, es decir, un primer sorteo en el que se eligen los meses de nacimiento de los seleccionados, que en esta ocasión serán marzo y abril. En un segundo sorteo, que se llevará a cabo el 6 de febrero, se definirán las letras de los apellidos de los futuros funcionarios, a quienes se les realizará una visita por parte de los capacitadores asistentes electorales. Según el INE, la selección a través de este proceso busca garantizar la independencia, certeza e imparcialidad en la integración de las casillas el próximo 2 de junio. El Instituto Electoral agregó que cada mesa directiva de casilla estará compuesta por nueve funcionarios que desempeñarán roles específicos, presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales. El presidente será responsable de iniciar la votación el día de la jornada, verificar que las credenciales coincidan con la persona que va a votar, asegurarse de que vote una sola vez, entregar las boletas al ciudadano que se dispone a sufragar y vigilar para que el voto sea libre y secreto. Los secretarios tienen la función de revisar que el nombre de quien va a votar esté en la lista nominal, marcarlo con un sello para confirmar que ha ejercido su derecho y deshabilitar los sobrantes de boletas electorales para evitar malversaciones. Los escrutadores realizan la marca mecánica en la credencial electoral de aquellos que ya ejercieron su derecho, cuentan el total de boletas depositadas en las urnas y realizan el conteo de los votos obtenidos por cada candidato. Los suplentes generales están destinados a realizar las labores necesarias en la casilla si falta alguno de los representantes mencionados anteriormente. En el proceso electoral para el estado de Chihuahua, se elegirán 33 diputaciones locales, 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas y 866 regidurías. A lo largo del estado se instalarán un total de 5.765 casillas, de las más de 170.000 que estarán en todo el país. Con información de Marc Romero, Paranet Información Total Multimedia, Antonio Calleja.